Música Música Estamos treinados en el 24º concurso de Coyas Salonistas de Barcelona. Tercer sardana y ahora competirán las Coyas del campeonato de Cataluña. Tendrían las Coyas en la vida, infantiles y comunidades en la modalidad libre. Tercer sardana, el 28 años, reglamenta de goliar Grupos de Champions con los catalanes amigas más contra Tarragona danza. Saludem a la Colla Trepelles que abans no havia estat a la pista. Doncs els donem la benvinguda. I si tothom està a punt per anar de pressa per al Puja, començarem. La sardana, que la Coyas tocarà és Un Camino Uvidable de Lluís Alcalá. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. No. Un placer. Un placer. Gracias. 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 Gracias.